Ingresar al ICBF a una corta edad siempre es un golpe fuerte porque de todas maneras te están separando de tu familia, tu núcleo familiar, las personas con quienes has estado. Mi nombre es Laura Milena Reina Rodríguez, tengo 23 años. Yo soy de aquí de Bogotá. Por ciertos problemas familiares, ciertas circunstancias, ingresé al ICBF cuando yo tenía 7 años. Ahorita vivo en una casa universitaria que también hace parte del ICBF, somos 24 chicas universitarias y estudio Derecho en la Universidad Libre. Yo con el Derecho espero hacer un pequeño aporte desde lo que puedo para cambiar vidas de muchos niños que por distintas circunstancias están en entornos difíciles. Cada joven es importante para nuestro equipo porque cada uno aporta ideas para no solo el tema de juventud sino para el tema institucional. La Procuraduría para mí ha significado una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional ya que gracias al hecho de estar trabajando aquí me ha permitido aprender y conocer bastante sobre el funcionamiento de las entidades públicas. Es incentivar a los jóvenes para que participen en todos los procesos electorales. Venimos desarrollando capacitaciones y un diplomado en transparencia electoral en virtud de que el equipo de trabajo juvenil se empodere y genere más conocimiento para realizar esta vigilancia electoral. Debemos hacernos partícipes de la política de nuestro país y de cada uno de estos procesos electorales que nos involucran y que nos permiten participar cada vez más y dar nuestra opinión. Los jóvenes sí somos el futuro del país.